¿Qué tal, brother? ¿Te gustaría tener todos estos diamantes y ser el rico de tu escuadra? Bueno, pues en la descripción te dejaré estos links para que vayas y ganes diamantes fácil y rápido, hermano. ¡Qué tranza, banda! El día de hoy les traigo aquí un nuevo video para el canal, chicos. Y pues bueno, el día de hoy, chicos, vamos a ver cómo conseguir el pañuelo rosa con un nuevo método bastante fácil, un método bastante sencillo. Así que, pues bueno, chicos, yo sé que a muchos se les ha estado complicando el hecho de poder ganar las 30 partidas, pero pues bueno, chicos, hay que... Cabe declarar que pues aún nos quedan bastantes días para conseguirlo, chicos. Así que, pues bueno, vamos a comenzar. Primero que nada, pues como pueden ver, aquí está mi canal, chicos, Fresco Savage. Por cierto, suscríbanse, hermanos, que pues me ayudan muchísimo, ¿no? Subí un video a TikTok donde les dije que para poder ganar partidas rápido, para poder completar las 30 partidas que se necesitan para el pañuelo, el mejor método es jugando en dúo, obviamente en dúo, porque pues es lo que requiere el evento, pero jugando en el modo de revolución. ¿Por qué? Porque las partidas duran poco y es más fácil hacer bulla. Entonces, bueno, chicos, este video, ese video en TikTok ya va para un millón, así que está bastante bueno. Si ustedes quieren usar ese método, úsenlo, que sirve bastante bien. Bien, ahora, aquí les voy a traer otro método que muchas personas estuvieron diciendo que hacer cuentas de invitado para poder jugar y poder hacer los bulla y no sé qué tanto. Pero, chicos, si no lo hacen bien, no les va a funcionar y por eso es que muchos me decían igual. Es que yo me hice cuentas así, pero tampoco sirve. Sirve la primera y después ya no. Bueno, les voy a explicar por qué. Y pues para esto les voy a poner este video que tengo aquí de cómo emparejar con bots en Free Fire. Clasificatoria. Ojo, que se puede en clasificatoria. Así que, pues, bueno, chicos, voy a poner el video para que lo vean y para que vayan entendiendo más o menos. Yo les voy a ir explicando algunas cosas. Pues, como pueden ver, aquí estoy con un pequeño... Saludad. Hola. Él es mi sobrino, Uriel, tiene 8 años. Y, pues, tiene una variedad de cuentas muy grande, chicos. Su cuenta principal y la cuenta que vamos a utilizar el día de hoy para enseñarles el bug para emparejar con bots que, brother, neta, está duro, eh. Si no te quieres esforzar y realmente quieres subir muchos puntos, papi, en corto, hermano. Con este bug en corto, ¿vale? Para eso, bueno, ya lo agregué en esa cuenta. Ya lo tengo aquí. Como pueden ver, aquí está mi personaje en diamante 1. Quizá no esté en un rango muy alto. Ojo, que ahí era nivel 67, banda. Y, pues, mi sobrino estaba en bronce 2. Le voy a adelantar un poquito para que vean cómo... Cuando me invita, ¿vale? Vean. Ahí está. Es su cuenta. Ahí... ...tenemos aquí la cuenta de mi sobrino, Ángel. Tiene 20 likes. No tiene clan. Bronce 3. Bronce 3 en temporada 18. O sea, justo ahora ha jugado como dos partidas. Tiene unas cuantas cosillas ahí que se ha sacado de... Pues, de suerte, hermano. No mames, qué asco. De suerte, más que nada, ¿vale? Pues, bueno, chicos. Ahí, como pueden ver, este vato es bronce 2. Pero, pues, bueno, puede jugar en clasificatoria. Entonces, chicos. Si a ustedes les gusta jugar clasificatoria. O no les importa mucho perder puntos. Pueden intentar ir subiendo de rango. Mientras se ganan unas cuantas partidas en clasificatoria. Y, pues, bueno. Obviamente va a llevar más tiempo. Pero se puede, ¿vale? Entonces, chicos. Primero que nada. Pues, bueno. Ahí, como pueden ver, es bronce. Yo soy nivel 68. Él es nivel como 8, 10. No me acuerdo cuál, qué nivel era. Pero, pues, bueno. Vamos a ver. Entonces, bueno. Ahí me está enseñando las partidas que tiene. Poquitas, la verdad. Pero, bueno, chicos. ¿Algo que quieras agregar? Nada. No quiere agregar nada. Perfecto, hermanos. Ahora sí. Vamos a comenzar. Para eso, yo me voy a salir. Y me va a invitar dos veces más. Invítame. Confirmo. Me salgo. Otra vez. Y es la última. Y con esta ya acepto, ¿vale? Ah, no. Es esta. Dale. Mándamela. La acepto. Me salgo. Y en la que sigue ya la inicia. En la que sigue la inicia. En cuanto me la acepte, la inicia luego. Ahí como pueden ver, ese procesito que hice de salirme y que me vuelvo a invitar y salirme y que me vuelvo a invitar es como para que no se detecte. La neta es que solamente así me ha funcionado bien emparejar con bots. Entonces, pues siempre que quiero emparejar con bots, yo hago eso. Y pues obviamente no se puede nada más en clasificatoria. Se puede en clásico, que pues bueno, ahorita no creo que muchos jueguen en clásico, aunque por el evento tal vez sí. Pero bueno, no creo que sean muchos, ¿vale? Entonces, bueno, banda. Eso es lo que deben de hacer y otra cosa que tengo que decirles y que es muy importante. Como terminan una partida que les emparejó bien con bots y se salgan, bueno, ya termina la partida, la ganan y todo. Chicos, se salen del grupo ese, o sea, se salen de dúo y los invitan ustedes a ellos. O sea, de su cuenta principal los invitan a la cuenta bot y luego después se salen. Y ahora sí que la cuenta bot los invite dos veces para que pueda volver a funcionar todo correctamente. Sin que se detecte que tú tienes nivel 68 y que no eres un bot, sino que eres un super pro mata hip hops con harina en sus manos. Así que pues bueno chicos, espero que les haya gustado el video. Dejen su like y suscríbanse y déjenme saber en los comentarios qué tanto les funcionó y cuánto tiempo les llevó conseguir el pañuelo rosado. Así que sin más hermanos, nos vemos hasta la próxima y que tengan un excelente día. Los quiero.